La Rosalía Este pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y le jodan pa' la sepultura Pongo rosas sobre el panamera Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró que hace Que no te acuerdas de esa noche Ella borró que hace Dije que no me... Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando Pero a media voz Siento que la vida se me va Porque no estoy contigo Y no открывas las escuelas Yo voy a recordar Como las olas se murieron Y de la amor se murió Puede estar рядом con ti Nos hubiera bien Que no te acuerdas de mi alma Que no te acuerdas de mi alma Te partiste el corazón Ay mi corazón